¿Y hay apoyos del Estado en este tipo de emprendimientos? Sí, es decir, la provincia está tratando de hacerlo. Nosotros, e incluso a nivel de industria, mañana hacemos la presentación en Rosario de un financiamiento verde que se llama, donde también además de nuestra Secretaría va a estar el Gobernador y el Ministro de la Producción, Carlos Facendini, donde hay una línea que se da a través del Banco Municipal de Rosario lo que se va a dar a lo largo de toda la provincia y para aquellas industrias que empleen la energía renovable con un financiamiento de una tasa baja y a 48 meses. Álvarez, más allá de estas nuevas energías y de las propuestas que hay y evidentemente que hay toda una materia prima para generar biocombustible o biodiesel y demás, ¿cuáles son las problemáticas más frecuentes que encuentra en su cartera recientemente asumido? Si usted dice, bueno, ahora tengo que trazar dos o tres líneas en las cuales tenemos que trabajar intensamente, ¿a cuál se referiría? Bueno, nosotros, una, bueno, en mi área tengo lo que es energía renovable y otra la de gas, que también lo hablábamos con Mauricio, ¿no? Teníamos que ir avanzada en las dos porque al corto plazo va a tener gas natural del San Carlos Sur y además es primero en cuanto a la experiencia de un barrio de vivienda con energía solar. Lo que hace acá es natural, hoy la mitad de los santafesinos, más de la mitad de los santafesinos, no tienen gas natural. De lo que hablamos de los 362 municipios y comunas, las dos terceras partes no tienen gas natural, ¿no? Y otra vez impedida la posibilidad de crecer. Así que es una demanda donde se están dando experiencias a lo largo de la provincia. Hay un proyecto de ley que ya tuvo media sanción en senadores, que fue votado por unanimidad y que ahora está en diputados creando una empresa provincial de gas y energía renovable a los efectos de ser un protagonista especial. La provincia y siempre con los gobiernos locales, digo, es decir, el proyecto es de una SAPEN con participación en esta edad mayoritaria, también con el sector privado, con la participación de comunas, de cooperativas. Y yo digo que los grandes actores que se dan en nuestro territorio son los gobiernos locales y los municipios y comunes. San Carlos Sur viene trabajando intensamente en el tema, usted bien lo sabe. Matilde le pasó lo mismo, San Carlos Norte le pasó lo mismo, sin embargo no prosperan los proyectos. Cuando llegan a cuestiones burocráticas quedan estancados. Y estamos a 6 kilómetros de San Carlos Norte de San Carlos Centro. Matilde tiene un ramal, que es el que viene hasta San Carlos Sur, que está a menos de mil metros. Digo, ¿hay alguna posibilidad de destrabar este tipo de situaciones para que estos habitantes de nuestra zona se den beneficiar con gas natural? Digo, ¿las relaciones con litoral gas se pueden pulir en base a su presencia ahora y en la creación de esta subsecretaría? Nosotros tenemos que trabajar en esto, particularmente con el gas, con el ente nacional. Yo digo que hay una problemática que surge del proceso de lo que fue la privatización de la década del 90 en muchos servicios y particularmente en lo que hace a gas natural. Es decir, hay que articular uno donde ve que la empresa es real hacia las inversiones y a veces le exige a los propios municipios y comunas o empresarios hacer determinadas ampliaciones en determinado nivel. Es decir, indudablemente nosotros, nuestra voluntad es trabajar para empujar este tipo de situaciones. Una cosa donde estamos muy lejos de la posibilidad de la toma de gas. Y otro es como los casos que él está enumerando o como era el caso de San Carlos Sur.